Comentar que tenemos una certificación internacional que tiene que ver con la búsqueda, localización de personas en zonas agrestes, sobre todo en las quebradas, en la serranía, que de acuerdo a la geografía de nuestro estado, pues esta es una situación que lamentablemente es muy común que se pueda presentar. Y en ese sentido, pues bueno, el gobernador del estado nos autorizó para que junto con otra empresa denominada CACECI y pues bueno, elementos de varios municipios, desde luego también nosotros estamos trabajando en esta capacitación que dura 10 días, se está haciendo en el Tecuán, pero en donde hoy también hemos involucrado a dependencias como la Secretaría de Turismo también, que de acuerdo a las actividades que ellos realizan muchas veces en la parte de la sierra, pues es muy importante que ellos también tengan este tipo de conocimientos que van desde los primeros auxilios en aquellas zonas donde no se tienen las facilidades para una atención pues con el equipo muchas veces conveniente, en donde también es importante que sepamos, pues no solamente conocer la parte de la georreferenciación para poder saber y orientarnos en aquella zona, sino también, pues bueno, todo lo que tiene que ver inclusive con los rescates que pudieran darse en caso de que hay una situación extraordinaria, está participando la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas también en esta capacitación, y reitero, pues esto es algo muy importante porque nuestros elementos habrán de recibir esta certificación internacional. Este curso de búsqueda y localización se lleva a cabo en el Parque El Tecuán con la participación de otras instituciones, tanto estatales como municipales, así lo resaltó el Coordinador de Protección Civil del Estado, Arturo Galindo Cavada. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.